Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo, hoy les contamos. Elizabeth Gutiérrez reaparece radiante mientras William Levy tiene preocupados a sus fans. La pareja conformada por William Levy y Elizabeth Gutiérrez nuevamente tienen pensativos a sus fieles fans, pues en los últimos días los famosos han dejado de mostrarse juntos en las redes sociales. Sin embargo, este primero de enero, Elizabeth Gutiérrez hizo una aparición en su cuenta de Instagram al compartir un video en donde está mostrando su look, posiblemente lo que llevó en la escena de Año Nuevo. Pues la actriz luce elegante y hermosa con un vestido largo muy pegado en color negro, zapatos y bolso del mismo color, además de un maquillaje muy al natural. La conductora del programa Ojos de Mujer se dejó ver muy sonriente mientras hace sus poses a la cámara. Como era de esperarse, sus fans la llenaron de halagos, pero lo que ha llamado la atención es que William Levy no ha reaccionado a la publicación de su pareja, pero tampoco sus hijos. Pues hace unos días el actor cubano preocupó a sus seguidores al compartir un mensaje donde supuestamente está dando a entender que está en un duro proceso. Desde sus historias de Instagram, el artista compartió un mensaje donde se lee, Cuando Dios quiere hacer grande a un hombre, siempre lo rompe en pedazos primero. Este capítulo de mi vida se llama Mi turno, es la frase misteriosa con la que Levy ha preocupado a sus seguidores. Aunque muchos le han comentado mensajes de ánimo, otros se han molestado porque Levy nunca aclara a sus fans lo que pasa en su vida. Siempre comparte mensajes de misterio, dejándolos con la preocupación. Sé fuerte, todo va a pasar, el 2024 será mejor, todo va a estar bien, eres un guerrero. Se leen algunos de los comentarios que hicieron sus fans. ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta aquí abajo. Si te gustó este tema, déjanos tu like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. Hasta el próximo video. Chau.